Hoy, 24 de febrero, la Iglesia recuerda a San Sergio de Capadocia. San Sergio, cuya fiesta se celebra hoy, fue un mártir de Cesarea de Capadocia, casi ignorado por las fuentes agiográficas griegas y bizantinas. Durante las celebraciones anuales en honor de Júpiter, en la época del emperador diocleciano, el gobernador de Armenia y Capadocia, Sapricio, cuando estaba en Cesarea, ordenó que fueran convocados, ante el templo pagano, todos los cristianos de la ciudad a rendir culto a Júpiter. Entre la multitud compareció también Sergio, un anciano magistrado, que desde hacía tiempo había abandonado la toga para llevar vida eremítica. Su presencia produjo el efecto sorprendente de apagar los fuegos preparados para los sacrificios. Inmediatamente se atribuyó la causa del extraño fenómeno a los cristianos que con su rechazo habían irritado al dios. Sergio se adelantó y explicó que la razón de la impotencia de los dioses paganos había que buscarla muy arriba, en la omnipotencia del verdadero y único dios que adoraban los cristianos. Sergio fue arrestado y llevado ante el gobernador, que con un juicio sumario lo condenó inmediatamente a la decapitación. Pronto ejecutaron la sentencia. Era el 24 de febrero. Los cristianos recogieron el cuerpo del mártir y lo enterraron en la casa de una piadosa mujer. De ahí fueron llevadas las reliquias a España, a la ciudad de Úbeda, en Andalucía. Id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Y te preguntarás por todo el mundo, ¿es posible? Lo dijo por mí, la respuesta es sí. Evangelizar es hacer vida al Evangelio y compartirlo en todo el mundo. El mundo familiar, social y laboral. Cristo necesita de ti para esta labor. Tectón quiere cumplir esta misión a través de herramientas que nos llevan más lejos. Internet, YouTube y redes sociales. En Tectón encontrarás vídeos sobre el Papa Francisco, oraciones, información y muchos temas más. Para seguir evangelizando en todo el mundo, Tectón necesita de tu ayuda. Tu ayuda es la base de nuestra labor. Necesitamos de tus manos para llegar a más gente. Necesitamos tu ayuda económica para seguir adelante con este gran proyecto. Necesitamos tus oraciones. Ponte en contacto con nosotros. Necesitamos de ti. Te diremos cómo concretar tu ayuda. Tú eres cristiano, tú eres católico, tú eres apóstol, tú eres iglesia, tú eres evangelizador, tú eres Tectón. ¿Cómo me pongo en contacto? A través de nuestra web, por WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico. ¡Gracias!